Nos encontramos hoy en la ciudad de Barranquilla con el señor alcalde de la ciudad, el doctor Jaime Pumarejo. Realizamos hoy un día un puesto de mando unificado con cerca de 57 instituciones del gobierno nacional revisando toda la situación del manejo de COVID en la ciudad, en el departamento, en toda la área conurbada de la ciudad de Barranquilla. Entre los resultados más importantes encontramos que la ciudad y el departamento venido teniendo un número creciente de casos y un comportamiento que se encuentra un poco por encima de la media nacional en cuanto a tasa de transmisión. Sin embargo, este número mayor de casos en la evidencia está muy relacionado con la estrategia que ha adoptado la ciudad de incrementar y hacer una ampliación específica en las pruebas para detección de casos. Se identificaron entonces que hay un número creciente, sin embargo, este número está muy relacionado con contactos asintomáticos. También se evaluó que específicamente puede existir una baja letalidad comparado con otras ciudades del país y adicionalmente una, por ahora, razonable utilización de los servicios de salud, específicamente cuidado intensivo. Bajo estas consideraciones también analizamos toda la situación en la ciudad, encontramos una muy fuerte institucionalidad y un equipo muy robusto para lo que implica la atención de la epidemia COVID en la ciudad y en el departamento, una muy buena integración con los entes departamentales, lo cual nos da una bastante tranquilidad en todo lo que tiene que ver con las implicaciones a futuro del COVID. Sin embargo, trabajamos también muy fuertemente en el plan de preparación de lo que vendrá a futuro, porque evidentemente el COVID estamos en la fase inicial y todavía nos quedan muchas etapas por venir. Un llamado muy importante, dos cosas. Primero, al señor gobernador, al señor alcalde, una tranquilidad que le expresamos desde el gobierno nacional por el manejo de la actual situación. Y en segundo lugar, también muy importante, la necesidad de continuar avanzando y de llamar a la ciudadanía de Barranquilla, la ciudadanía del departamento de los municipios de la área conurbada a tener una importante disciplina social y hacer un esfuerzo muy grande por mantener la distancia física y en los ámbitos de trabajo, en el hogar, que a aquellas personas que se les dé la indicación de tener aislamiento,